La siguiente melodía La siguiente melodía La siguiente melodía Les pido un favor Que me lleven Hasta ese mal Dios Bajo el sol de mi patria La que siempre llevo En mi corazón Si volviera a nacer Yo quisiera que en México fuera Mi tierra otra vez Que mi patria chica sea el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo de qué Si volviera a nacer Yo quisiera Que en México fuera Mi tierra otra vez Que mis padres fueran Los humildes que hoy tengo Y mi misma gente Que fuera otra vez Si volviera a nacer Yo quisiera Y si se pudiera Yo quiero escoger el mismo destino Y la misma suerte Y entre la pobreza Volver a nacer Si volviera a nacer Yo quisiera Yo quisiera Mi padres fueran Los humildes que hoy tengo Y mi misma gente Que fuera otra vez Ahí quedó Muchas gracias 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 Gracias